¡Suscríbete al canal! Usted puede descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión ininterrumpida en cualquier país en el mundo. Dos números están habilitados para que ustedes participen. Están ahí en pantalla. 2263-0023-2264-9179. Pueden tomar nota desde ya para que puedan participar. Antes de presentar a nuestros invitados y hablar sobre los temas que vamos a conversar, les muestro a ustedes un poco sobre los temas más importantes que han estado en agenda en los medios de comunicación este día. La prensa gráfica en su madera dice, polémica por adelanto de deuda política, Hacienda dio fondos a la FMLN y luego a Arena. La foto destacada, que son cuatro fotos pequeñas que aparecen ahí, dice cuatro dobles muertes. San Salvador, dos muertes en finca del Castañito. En el Cantón Zapote, Medio, en Ayutustepeque, está en La Paz, San Miguel y Sonsonate también. Bien. El Tribunal Supremo Electoral le dice a la sala, no ha autorizado dar dinero a los partidos políticos, a la Corte Suprema de Justicia, ordenó congelar fondos a los partidos, dice la prensa gráfica, pero magistrados responsabilizan al Ministerio de Hacienda. Arena y el FMLN confirman que ya recibieron algunos millones de dólares. Este es un poco el seguimiento de lo que han traicionado también los magistrados. La sanción de Estados Unidos genera trabas para indagar el lavado, dice la Fiscalía General de la República. Entra al Congreso de Legislación para proteger el TPS de salvadoreños. Esto en el contexto de la frase altisonante que dio ayer el presidente Donald Trump sobre los países que han sido despojados de TPS. Grupos rechazan vincular a los soñadores al muro, dice la nota también. Calleja, Simán y López a Estados Unidos para cabildear alternativa al TPS. Diario del Mundo dice, Trump insulta a El Salvador. Ahí está la frase, usted la está leyendo en este momento. Ayer la dijimos, Donald Trump reaccionó a un pedido del congresista de legalizar a ciudadanos beneficiados con TPS. ¿Por qué tenemos que aceptar a esta gente de esos países de mierda? Esa fue la palabra lamentable que dijo el presidente norteamericano. Los bienes de Chepediablo valorados en 150 millones de dólares. La Fiscalía ha pedido que se inicie el proceso de extinción de dominio. 259 vehículos, 16 sociedades, 81 inmuebles, 57 cuentas bancarias. Esto tiene que ver con la situación sísmica de nuestro país que ha iniciado un enjambre sísmico en el área metropolitana. Un poco se proyecta en la parte sur de San Salvador. El Banco Mundial dice que el Salvador crecería 1.8% este año por el bajo nivel de inversión. Esta perspectiva de crecimiento está por debajo de la que había proyectado el Ejecutivo con el Banco Central de Reserva. Esta es la respuesta del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, a lo que dijo Donald Trump. Dice la declaración del presidente de Estados Unidos golpea la dignidad del pueblo salvadoreño. El Salvador expresa su formal protesta y rechaza enérgicamente este tipo de afirmaciones. Agrega el presidente salvadoreño que el Salvador demanda en el marco de los principios que rigen las relaciones entre los estados respeto a la dignidad de su noble y valiente pueblo. Pues bien, esto es lo que tenemos ahora de los temas principales. Estaremos hablando también de algo más que se me quedaba y tiene que ver con una resolución, ahí está, un comunicado de la Sala de lo Constitucional donde dice que admite demanda contra el Consejo Municipal de San Salvador. En resolución emitida este día, la Sala admitió una demanda de amparo presentada en contra del Consejo Municipal de San Salvador por vulnerar los derechos de audiencia, defensa y estabilidad laboral. Lo anterior presuntamente por dejar sin efecto el nombramiento de la directora suplente del ISDEM sin haber concluido el periodo para el cual fue nombrada. Este es el caso particular de la demanda que presentó Ana Sochil Marcelli Canales. Y usted ya conoce un poco la historia de lo que ha ocurrido sobre este caso. Pues bien, queremos agradecer esta tarde que nos acompaña en vivo acá en San Salvador, Carlos Araujo, analista político, experto en materia electoral. Carlos, bienvenido, buenas tardes, un gusto. Buenas tardes, William, buenas tardes, Marvin. A la orden. Perfecto, agradecemos a Marvin Aguilar también, articulista en nuestro país, culturólogo, analista, que nos acompaña en nuestros estudios. Bienvenido, Marvin. Buenas tardes, Carlos, William, y a la audiencia de TVO. Perfecto, antes de iniciar, les recuerdo a nuestro patrocinador de conexiones, Almacén de Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales en todo el país. Las encuentra usted en el occidente, Santa Ana, Aguachapán, Sonzonates, Zona Central, Paracentral, San Salvador, Santa Tecla, Plaza Merliot, Plaza Mundo, Chalatenango, San Vicente, Zacatecoluca y Senzutepec, y en el oriente del país están ahí en San Miguel, Centro y Metro Centro, Usulután y San Francisco, Gotera. Pues bien, dicho esto, a ver, creo que es importante que comencemos con el tema de la semana. Me interesaría que hiciéramos una reflexión en el caso del TPS, las declaraciones altisonantes de Donald Trump. Podemos hablar también, creo, de otros temas relevantes que tienen que ver con el financiamiento de los partidos políticos, la controversia que ha habido con el Ministerio de Hacienda, un poco esta admisión de demanda que ha presentado la ex síndico Markelly. Quizás en la encuesta de UDOP también de esta semana podríamos avanzar. Pero bueno, comencemos con TPS, Carlos. Te escucho. La opinión, en principio, sobre la declaración que dio Donald Trump el día de ayer y que está todavía presente, resonando con mucha fuerza en Estados Unidos. Marvin nos contará lo que está pasando en Noruega, porque hay ahí también algo interesante de reacciones que ha habido en ese país a propósito de esa declaración. Te escucho. Bueno, mira, o sea, con el tema TPS yo creo que ha sido ampliamente discutido por todo lo lamentable que es haber perdido el estatus de protección para toda esta comunidad, pero creo que los esfuerzos están haciéndose orientados a poder buscar una legislación adecuada en el Congreso de los Estados Unidos para que estos compatriotas puedan gozar de un estatus de una protección ya permanente. O sea, creo que hay suficiente tiempo para hacer todo este tipo de acciones y cabildeos y al parecer, por noticias que vemos ya, un par de congresistas republicanos que antes se oponían a este tipo de apoyos están dando apoyos para presentar iniciativas en el Congreso que ayuden en la protección a esta gente del TPS. ¿Ves tú un pequeño cambio en la correlación entonces en términos favorables? Sí, muy favorables. O sea, porque los republicanos en el Congreso eran los anti-inmigrantes normalmente, los que no querían tocar el tema de la reforma migratoria o tema de protección y entiendo que hay dos congresistas que ya han presentado iniciativas de ley orientadas en este esfuerzo. O sea, yo creo que es algo que es posible lograrlo y que de verdad es lo que hay que buscar. O sea, porque aquí es mentira que estemos diciendo que vamos a prepararnos como país en 18 meses para poder recibir a esta gente. Lo que no hemos hecho por años, por décadas. Por siglos, de los siglos a menos, o sea, la gente es mentira que el país no tiene condiciones, no las ha tenido en los últimos 30, 40 años, por eso es que se van 200, 300 diarios. Vean, mucho menos vamos a prepararnos en 18 meses para recibir a gente y que siga viviendo su sueño americano como tal. Aquí lo que hay que hacer es, esta gente inclusive que es lo más importante que es, podríamos decir como el prototipo ejemplar de salvadoreños que están en un estatus así de este tipo. Más que cualquier otro, ¿no? O sea, sí, porque los que ya son ciudadanos como tal, ya gozan de todos los que son residentes también, pero estos por su mismo estatus de que se había que renovarlo año con año, la protección como tal, tenían que portarse bien, pagar bien sus impuestos, si les ponían un ticket podían ser sujetos a que les quitaran el beneficio. Entonces, son los mejores portados de los salvadoreños dentro de los Estados Unidos, es este grupo como tal. Pero bueno, sobre eso ya sabemos, yo creo que hay que unificarnos como país en el sentido de buscar esta legislación que les permita a esta gente quedarse y estabilizarse allá en Estados Unidos. Ahora bien, antes de pasar con Marvin, la declaración en sí misma, ¿qué tipo de escenario configura? Es decir, ¿lo de Trump? Sí, ¿puede quedar esto como algo que pueda alentar más la xenofobia o ese tipo de actitudes? No, no, mira. ¿O simplemente como algo más de lo que...? Yo creo que a Donald Trump le queda grande la camisa de presidente de los Estados Unidos, creo que es una persona que no merece ostentar un cargo tan importante como es el del presidente de los Estados Unidos, no puede hacer ese tipo de declaraciones. Y la verdad que la gente le pasará su factura cuando vengan sus propias elecciones como tal. O sea, vemos que en noviembre creo que hay una renovación de un tercio del Congreso de los Estados Unidos y las encuestas desde ya están diciendo que como que algo va a cambiar ahí también con relación a este título. Vemos ahora también que una renuncia de un embajador en Panamá, de los Estados Unidos, que no tiene nada que ver con esta declaración, pero sí tiene que ver con que no puede seguir tratando con una gente como el tipo este de presidente que tiene los Estados Unidos en este momento. Aquí hay que separar al resto del gobierno, al resto de la población de Estados Unidos que han sido amigos de El Salvador por toda la vida. Muy bien lo dijo la señora embajadora en su comunicado que dio el día de ayer. y él, esa es una declaración de una persona que es enferma, definitivamente. Y lamentablemente esto no viene a abonar en nada y viene a meterle un montón de crisis a la situación interna del país como tal también de lo que estamos viviendo. Perfecto. Marvin, quisiera escuchar entonces tu primera aproximación en este tema particular. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado en Noruega? Ah, bueno, sí, lo que pasa es que un grupo de ciudadanos de Noruega se han declarado el reino de la shit hole, ¿verdad? En solidaridad a los países shit hole que mencionó el presidente Trump. Esto porque ellos se sienten ofendidos de que lo haya puesto como ejemplo de la clase de migrante que tiene que llegar a Estados Unidos. Y Noruega, que es uno de los países con mejor nivel de vida del mundo, incluso que Estados Unidos no están interesados en migrar, dicen ellos a Estados Unidos, porque se vive mejor en Noruega que en Estados Unidos. Yo vi unos comentarios que decían que más cuando, mientras esté ese señor de presidente. Sí, sí, sí. Y hay una situación interesante que ha anunciado Donald Trump que suspende su visita a Londres, que estaba programada para inaugurar la nueva sede de la embajada de Estados Unidos, porque el alcalde había anunciado masivas protestas si él llegaba a, como se llama... No es muy bien querido en Londres. Ajá, entonces si él llegaba a Londres... Por esta declaración, pero por todo el comportamiento que él ha tenido, no solo... Es que el año pasado él se mantuvo un pleito vía Twitter con el alcalde de Londres por los atentados terroristas, donde criticó al alcalde que es de ascendencia árabe, ¿no? Entonces, y criticó a los musulmanes y al alcalde de Londres es de ascendencia musulmana. Entonces, habían anunciado que si él llegaba, pues iba a haber... O sea, han firmado en Facebook la petición para la primera ministra, Teresa May, de que suspenda la invitación un millón doscientas mil personas. ¡Guau! Entonces, ese millón doscientas mil personas iban a seguirlo por todo Londres, ¿verdad? Si llegaba a visitarlos. Y entonces ha anunciado ya Donald Trump que no va a ir a esa inauguración. Eso demuestra el tipo de rechazo que genera Donald Trump, no el presidente de los Estados Unidos. Entonces, yo siento que estas declaraciones hay que verlas en varios contextos. Hay que leerlas, por ejemplo, a nosotros como salvadoreños, yo lo primero que hice fue, bueno, ¿y es cierto lo que dice o no es cierto lo que dice? Es una pregunta que también tenemos que hacérnosla nosotros. Porque históricamente hemos sido un país que le gusta expulsar a la gente. Yo incluso en los diferentes chats que tengo de WhatsApp, les recordaba a muchos, ¿verdad? Que estos ciento noventa y dos han emigrado en los veinte años de ARENA. O sea, no es que se han ido desde 2009, ¿no? Y que el contexto en que esta gente emigra, que es por los terremotos, hay que recordar que Francisco Flores agarra quince millones de dólares para desviar los ARENA. Entonces, hay una culpabilidad de ambos partidos, si ustedes quieren, de la FMLN y ARENA a la hora de manejar este tema de la migración. Ahora, el tema de migración comenzó más o menos por los sesenta, ¿no? Sí. Si le queremos poner una fecha. Pero masivamente fue en la época de los ochenta, por la guerra. Pero ya había personas que fueron en ese tiempo, en el sesenta y adelante, ¿no? Sí, incluso puedo mencionarte un caso particular. Mi hermano mayor fue veterano de la guerra de Corea. O sea, él se fue de veinte años. Pero esa gente emigraba por buscar otro futuro, otro tipo de condiciones, pero no tanto por las condiciones de pobreza que el país ha caído en la época posterior. Ahora es interesante, para reflexionar lo que dice Marvin, porque hasta dónde, y no sé si me adelanto en el análisis de ustedes, pero no sé, porque, bueno, sí, efectivamente nos indigna lo que ha dicho Donald Trump, pero ha habido comentarios en las redes sociales, Jorge Dalton escribía algo ahora y decía, bueno, pues sí, pero es que en este país también lo hemos destruido y hay que leer el libro de Castellano Moya de Lasco para que nos demos cuenta de cómo se dibuja este país, o sea, hasta dónde la clase política, económica, social, el país en general, hasta dónde lo hemos llevado este país. Por eso decir, que si Donald Trump lo dice, una de las primeras preguntas que debe hacerse, ¿es cierto o es mentira? Eso es una cosa. Ahora, lo segundo es que él sí cometió una ligereza diplomática, por decirlo lo más elegante posible, al expresar, digamos, que nuestro país es una mierda. Entonces, eso es algo que un presidente no lo dice de otro estado, porque, o sea, todos nosotros conocemos Estados Unidos y, por ejemplo, la infraestructura de Estados Unidos que está cayendo, la pobreza, los que viven en Los Ángeles, por ejemplo, el montón de afroamericanos que viven ahí, la falta, digamos, de seguridad que hay, porque, ojo, Estados Unidos es dentro de los países del primer mundo el más inseguro, es el salvador de la OCDE, por ejemplo, el sistema educativo que la mayoría de estudiantes estadounidenses son estúpidos y que, como lo dice Matt Gronin, ¿no? El ciudadano, él se inspiró en Homero Simpson, en el ciudadano promedio estadounidense. Entonces, el ciudadano promedio estadounidense es Homero Simpson, ojo, ¿verdad? Entonces, nosotros podríamos decir mucho de los Estados Unidos, pero hay una intelectualidad en Estados Unidos, un grupo de académicos y científicos que, si bien es cierto, son minorías, pero tienen un gran peso sobre la sociedad que están concentrados en dos estados, California y Nueva York, Washington, que es el poder, y Chicago, que es la otra ciudad. A partir de ahí, los estados centrales, que son los que generalmente votan por él, son pobres. Tan pobres que ves blanquitos lavando carros, como ves aquí, negritos lavando carros. Entonces, pero eso uno lo sabe, pues, porque estudia esas realidades. Entonces, Donald Trump tiene el gran problema. Te comentaba sobre el libro, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero estoy comenzando a leerlo. El libro de Michael Wolff, que está en Amazon. El presidente no ha querido reconocer la autenticidad. Furia y fuego a lo anterior de la Casa Blanca de Donald Trump. Entonces, literalmente, Michael Wolff dice que Donald Trump es un estúpido, y que sus asesores próximos no se ponen de acuerdo si es un niño, si es estúpido, si es idiota. ¿Verdad? Entonces, es decir, compiten entre ellos. Es una mezcla de todo. Compiten entre ellos por definir qué es, va. Sí. Y eso debemos de cómo lo ha manejado la situación con Corea del Norte, cómo ha manejado la situación con Cuba, cómo ha manejado la situación con Irán. Entonces, es decir, al señor le gusta incendiar al mundo, ¿no? Entonces, veremos más, digamos, más cosas como esta. Ahora, en noviembre, como bien decía Carlos, hay elecciones, y ahí va a haber un cambio, tanto en las dos cámaras, donde los republicanos pueden, por esas acciones, perder el control que tienen ahora de las dos cámaras. Entonces, ¿por qué el cambio de los republicanos? Porque ya percibieron que, si bien es cierto, el anglosajón estadounidense no le gusta mucho la migración de mexicanos, ¿verdad? Porque ellos creen que todos somos mexicanos, ¿verdad? Y que, más, nosotros no hablamos español, él dice que hablamos mexicano. Entonces, él así lo entiende, ¿no? Entonces, les va a costar en votos. Porque el ciudadano estadounidense promedio, si bien es cierto, es como Homero Simpson, también no es malo, es bonachón. Entonces, el estadounidense... Es muy solidario. Y no le gusta, no le gusta, digamos, insultar a otra gente, ¿verdad? Entonces, ellos han entendido que insultar a los latinos, insultar a los africanos, donde incluso la... Y además están trabajando a la par de ellos, ¿no? O sea, en muchos casos tienen cargos importantes a la par de ellos, les delegan confianza. Y hay una cosa histórica cuando él se refiere a los países africanos, es que los africanos no pidieron ir a Estados Unidos, que ese es otro dato interesante. A los africanos los han llevado por la fuerza y desclavos. Ojo, o sea, que la migración negra en Estados Unidos no llegó como llegó la migración hispana. O también... Habría que ver toda la parte sur, ¿no? Con las algodoneras y demás, ¿no? Exacto, fueron llevados a la fuerza. Sí. O sea, ojo, que no llegaron por su propia voluntad. Bueno, era imposible dedicar varios minutos a esa parte, a ese apartado de la declaración de Donald Trump, pero, Carlos, ¿qué nos queda entonces como país? Es decir, porque al final es eso, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero es que... ¿Puede incrementar un poquito la deportación de los compañeros? Yo creo que los salvadoreños entienden que es una... El señor es un boca floja y el comentario es por ese lado. O sea, no es una posición del gobierno de los Estados Unidos, no tiene nada que ver con los temas que estamos tratando entre naciones, entre países y entre los cariños que se tienen entre los dos estados como tal. O sea, yo creo que hasta va a terminar pidiendo las disculpas del caso en algún momento, ojalá así lo sea, pero hay que darle vuelta a la página. Lo que pasa es que hay que demostrar que somos un país también que tenemos el derecho de que no nos traten de esa forma. O sea, creo que esa es la posición y creo que el presidente de la República muy bien por primera vez ha salido al paso, cosa que no he visto. No, pero por lo menos salió. O sea, en otras ocasiones nunca lo hemos visto. Hoy por lo menos ha salido a defender el buen nombre de los salvadoreños, que no tiene nada que ver en otras cosas. Tengo la impresión de que todo esto de ayer para acá, en términos generales, ha desenfocado un poco la discusión. Pues sí, porque quizás habría que estar más preocupado viendo opciones alternativas. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué gestiones hacer ante el Congreso allá en Estados Unidos? ¿Ustedes creen que sí hay como opciones? Porque se está hablando de cinco propuestas a nivel de Senado, debo entender, que pretenden un poco dar como ese salvavidas a los que están amparados en TPS. Obviamente sería extraño que Estados Unidos vuelva de indocumentados a quienes han estado documentados. La señal de cómo se puede desarrollar el futuro para los tepecianos va a depender de lo que pase con el DACA primero. Pero si tú ves en el tema DACA, ya viene un juez federal y declaró inconstitucional el tema este. Hay intereses más adelantados en el Senado de los Estados Unidos con relación al tema DACA. Entonces, hay buenas luces. Yo creo que hay buenas vibras. Pero quizás la primer señal va a ser el DACA. Hay un gran interés de los políticos norteamericanos en colaborar en este tipo de cosas. Por enmendarle las declaraciones de Trump. Y que sale de la esfera del Ejecutivo. Es que ya con una legislación ya no tiene nada que ver el Ejecutivo. Es que me gustaría compartir con los televidentes, que lo hacíamos nosotros antes de salir, que las declaraciones de Donald Trump han favorecido al FMLN en el sentido de, ¿cómo se llama? Cuando tú preguntabas qué nos queda a nosotros, que la culpa que se llevaba de que habían perdido el TPS con estas declaraciones de Donald Trump prácticamente ha salvado al gobierno del FMLN al decir, bueno, es que con ese tipo no se puede hablar definitivamente, ¿no? Y lo otro es que en este sentido, la palabra yankee gojón, que tanto se hizo como un insulto a Estados Unidos y como una tensación de las relaciones del Salvador con Estados Unidos, es pequeño en relación a decirnos país de mierda. Al insulto que dio Donald Trump. Es que yo quiero separar la presidencia de los Estados Unidos de las locuras de ese señor. Eso es matar moscas a cañonazos, va, lo que ha hecho. Entonces, así queda cualquier... Por lo menos ese es el favor que ha ganado el gobierno en este caso. Sí, porque algo ha ganado. Pero bueno, y poco quizás porque al final mucha gente no querrá expresarse tanto públicamente de decir, digo, palabras altisonantes hacia el presidente norteamericano por razones obvias, ¿no? Todo el mundo tiene familiares en Estados Unidos, entonces... Pero en otras condiciones, en otro contexto hubiera sido distinto eso, ¿no? Pero bueno, esto ya es parte de la especulación. Pero aún fíjate que los que tenemos familiares... Mi mamá vive en Los Ángeles, por ejemplo. Y yo he participado en muchas marchas con mis primos y mi familia por la legalización de la gente, en contra de la invasión a Irak, por ejemplo, también. O sea, estamos bien conscientes de que el salvadoreño allá, que ya cuando está legal, tiene derecho a protestar y esas no son... O sea, el estadounidense no es así, ¿verdad? Y yo animaría a la gente que es legal que proteste, porque no podemos permitir, porque quieras o no, como lo dijo el vocero de Naciones Unidas, ese es un comentario racista. Y es que ese es lo peor. O sea, es que ese es el punto, es que es racismo. O sea, que no se nos olvide eso, que esta señora ha hecho un comentario racista. Está alentando la xenofobia, ¿no? Exacto. Correcto. Totalmente. O sea, y eso es que no tiene otro nombre. Y eso es peligroso, pero no es aquí, es allá en Estados Unidos como tal, que alimenta ese tipo de... Entonces, para mí un salvadoreño que se calle frente a eso, está apoyando el racismo. Porque el punto ahí no es que si nuestro país es una mierda, que eso podemos discutirlo toda una noche, ¿no? Es más, aquí lo discutimos a cada rato, ¿no? Y todos los días lo decimos nosotros. Pues sí, todos los días lo decimos nosotros. Sin usar esa palabra. Exacto. Hoy estoy abusando del aire, porque como si la dice el presidente y la titulan los periódicos, pues ya podemos usarla, ¿verdad? Entonces, tenemos que criticar eso porque es un ataque a la cuestión de raza. O sea, es que se quiten los blanquitos la idea de que ellos son superiores. Si también son idiotas. Si no miren el presidente que tienen, que es blanco, ¿verdad? Alguien escribía en Twitter, bueno, pero es que ese es el producto también del populismo como se ha metido a todos los niveles, a nivel mundial. Y las grandes potencias no escapan a ese tema del populismo, ¿no? Es correcto, y lo hemos visto en todo el mundo. Pero lo bueno es que Estados Unidos tiene los suficientes contrapesos para evitar que un loco como esos desarme el país. Y lo lamento por la embajadora en San Salvador, porque le va a tocar andar con un carretón recogiendo el estiércol que va dejando su presidente. Pero ella goza de mucho cariño dentro de los salvadores. Porque habla español y puede explicarlo y se relaciona con mucha gente y lo puede decir. Pero como le dijo Colin Powell a George Bush cuando lo manda al Medio Oriente a convencer a todos los países árabes de la invasión a Irak, le dijo, que por eso le renunció para el segundo periodo, presidente, es que no se puede vender estiércoles. ¿Verdad? Aprovechando la misma frase, ¿no? Entonces, hay que protestar contra esas acciones racistas. O sea, es que el punto es... Y si nosotros hemos estado tanto en Estados Unidos como en Europa, sabemos lo que implica que cuando se le quedan viendo a los hispanos, que los registran más, que les piden los documentos, que no los atienden en algunos lugares, que tienen que trabajar en guetos donde son los hispanos, porque no pueden trabajar donde hay blanco. Entonces, ojo con eso, porque eso sí tiene un gran peso en Estados Unidos, esas palabras de... Eso es racismo puro. Bueno, perfecto. Nos quedamos en ese punto. Tenemos otros temas para poder avanzar. Está esa admisión del recurso que ha dado la sala de lo constitucional, que son temas ya estrictamente domésticos. Para que avancemos en la conversación después de la pausa, les recuerdo a ustedes nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con 19 sucursales en todo el país. Usted las encuentra en el occidente de El Salvador, en la zona central, paracentral y en el oriente de nuestro país. Regresamos. El Salvador progresa con obras estratégicas. Los usuarios ya hacen uso de nuevas vías en... Kilómetro 70 en carretera Panamericana San Vicente, ruta al Cerro Verde, seis carriles en calle al Puerto de la Libertad. Gracias a ti, estamos en la etapa final de la modernización de Avenida Roosevelt en San Miguel. Intensificamos obras en paso a desnivel Rancho Navarra y la renovación de más de 17 kilómetros el Poliedro Sonsonate, con lo que garantizamos la conectividad en los corredores rojales. En cada zona de trabajo, cuida y respeta al trabajador vial. Fobial, obras que contribuyan a mejorar la vida. Es un gusto que nos acompaña. Estamos en vivo transmitiendo desde la ciudad capital, San Salvador, Carlos Araujo, analista político y experto en materia electoral. Nos acompaña en nuestros estudios. También Marvin Aguilar, analista y culturólogo. Bueno, para que avancemos en otros temas, porque me interesa que hablemos de la semana. Ha habido, por ejemplo, la encuesta de la UCA, ¿no? Que creo que es importante hablar de esos datos. Pero antes de pasar a eso, que es lo último que ha ocurrido y lo que tenemos proyectado acá en pantalla, y es justamente sobre esta resolución emitida este día, donde la sala admite una demanda de amparo presentada en contra del Consejo Municipal de San Salvador. Ya hice un poco la introducción, Carlos. Me gustaría comenzar contigo. ¿Qué puede suponer esto, sobre todo para el alcalde, Nayib Bukele, en tantos? También está distanciado, obviamente, por razones obvias ya conocidas, con el FMLN. Mira, aquí lo que se ha dado es la admisión de una demanda que había puesto la síndico en contra del Consejo Municipal. Se admite. Tiene razón la sala en la admisión, porque lo que está diciendo es, mire, le violaron el derecho de audiencia, que es un derecho que tiene la persona en el tema este. Tendrá que ser, entiendo, ya ordenó la sala la restitución en el cargo. En este momento tiene que ser restituida en el cargo de la representación de la alcaldía en el ISDEN. Y si bien así lo cree conveniente el Consejo Municipal de San Salvador, lo que tendría que hacer, nuevamente, es cumplir el formalismo de darle el derecho a audiencia. Y si tienen los votos suficientes, van a volver a hacer lo mismo. Inclusive, Martin, creo, nos estaba contando un antecedente sobre ese tipo de cosas en el pasado. Pero, o sea, es un tema de formalismo. Tiene razón la sala en la admisión que hay. Sí, porque finalmente, dice la sala, en la resolución, la sala consideró que la demanda cumple con los requisitos para ser admitida por la presunta vulneración de los derechos de audiencia, defensa y la estabilidad laboral de la actora. Ya que se le destituyó, dice, pese a que no había concluido el periodo de tres años para el que había sido nombrada. Correcto. Recordemos que ella es la síndico del Consejo Municipal, el Consejo Municipal de San Salvador, por ley, en el ISDEM, que es el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, que es el que le transfiere los recursos a las alcaldías del FODES, por ley, la alcaldía tiene dos puestos ahí. Uno de ellos es el, como el presidente del ISDEM, en este caso es Rogelio Rivas, que es nombrado también por el alcalde, es una delegación del alcalde. Y estrictamente del alcalde. La presidencia, es que lo que pasa es que la presidencia le corresponde al alcalde o a quien él delegue. Entonces, en ese caso la presidencia la tiene Rogelio Rivas. Y tiene otro cargo de la alcaldía de San Salvador, que el Consejo puede delegar a quien quiera, no necesariamente un concejal. En este caso habían delegado a la síndico para ese cargo. O sea, no es que sea un contrato laboral de empleo tampoco, es una delegación que el Consejo hizo de una representación. Pero, el tema en esto es que para poder removerla tenían que haber el Consejo cumplido una formalidad que es el tema del derecho a audiencia. ¿Esto políticamente puede tener alguna repercusión para Nayib? Yo no lo veo, no lo veo, o sea, es más una cuestión de honor entre la síndico posiblemente y él de alguna rivalidad interna. Pero no creo, o sea, si al final de cuentas, si quiere dejarla ahí, la pueden dejar ahí. Si eso no cambia nada. Marvin. Sí, yo creo que es llevar el pleito, ¿verdad?, a todo nivel. Es decir, el pleito que se tiene, acuérdense que la expulsión de Nayib Bukele viene precisamente por haberla... ¿Por ella? Por ella, por haberla ofendido. Entonces, llevar el pleito apelado a la misma sentencia que dio el juzgado sobre la violencia contra la mujer, que fue por lo que lo demanda. Y hoy le presenté este otro caso. Ahora, yo lo que mencionaba era que esto me recordaba cuando el presidente Armando Calderón Sol destituye a Orlando de Sola de la CIGED, porque Orlando de Sola quería sacar a la licitación Canal 8 y entonces se detuvo esa licitación, entonces dijo que no la iba a detener, que él la iba a hacer, y entonces Calderón solo despide. Orlando de Sola presenta, se ampara, la sala le dice no, el presidente le ha violado el derecho de audiencia, entonces tiene que reinstalarlo, escucharlo, y después decidir qué hace, ¿no? Entonces el presidente Calderón Sol lo reinstala, lo manda a llamar, le da el derecho de audiencia, lo escucha, e inmediatamente después lo instituye. Entonces, es un formalismo. Es un formalismo. Allá el Consejo Municipal, ahora si el Consejo Municipal de San Salvador, en este momento, tiene los suficientes votos, que pueden reunificarse, le dan el derecho de audiencia, y después la pueden volver a quitar. O la reinstalan. O queda ahí para lo que falte del periodo. Dependerá de la correlación de fuerzas que haya sido dentro del Consejo Municipal. Pero no, no creo que le afecte en lo más mínimo, porque no es un, es un tema de egos, realmente esto, de que estar en este puesto de yo, o sea, el partido se lo merece, y por eso hay que irlo a pelear, porque es una cuota del partido, no es una cuota de Nayib Bukele. Lo que pasó, por ejemplo, cuando el alcalde de San Salvador mandó a retirar toda la propaganda del FMLN. Fíjate que hay una cosa interesante en eso, la gente lo vio bien. Yo creo que ahí han errado los partidos, ordenándole al tribunal que los deje ensuciar la ciudad. La gente tiene una animadversión hacia esas cosas, de ensuciar las ciudades, porque después queda todo eso atiburrado de propaganda, y los partidos no la recogen. Marvin, pero diferente es que en el pasado cuando se pintaban los postes y se manchaban las paredes. pero también los banners, los laparones. Pero en otros países se estila, por ejemplo, colocar banners, o carteles, sabiches que son fáciles de retirar. Pero en los mucs. No, no. En Taiwán, por ejemplo, se colocan banderines en las carreteras principales. Pero ¿y quién los recoge después? La alcaldía. Es parte del trabajo de las instituciones. Yo ensucio, pero ¿y quién paga eso? Marvin, yo he andado en temas electorales por muchos países del mundo. ¿Quién debería de pagar ese costo? Para eso están las alcaldías y son las instituciones del Estado. O sea, mira, en ese caso, yo te entiendo. Porque solo te retiran un cartón. Es que es un trabajo extra, ojo. No importa. Es un trabajo extra. Si ya lo gastaron quitándosela ahorita y van a tener que ponérsela de nuevo. Mira, tú sabes mis posiciones normalmente con relación al tema del alcalde de San Salvador, pero en este caso en particular, de verdad, no tiene razón. O sea, los partidos políticos tienen un derecho a la propaganda, no puede ser regulado y extralimitado por una ordenanza municipal. La ley no prohíbe hacer ese tipo de propaganda y en ningún momento podían haberse la quitado. O sea, otra cosa es que se vea feo. Eso es otra cosa. Son otros 20 pesos. pero el hecho de que se vea feo o que ensucie el tema de contaminación visual con los municipios. O sea, la parte estética sobre los derechos que pueden hacer derechos civiles. Hay un derecho constitucional de los partidos políticos en el tema de propaganda. Y eso no está limitado en el código electoral. O sea, está limitada la pinta, está limitada ponerlos en las señales, ponerlos en los edificios públicos, pintar en las cunetas, en los árboles. Hay un montón de prohibiciones. Menos eso. Hay una manipulación política porque te puedo citar un caso cuando por ejemplo las feministas han colocado billboards en la ciudad y se los han mandado a quitar porque los consideraban inmorales. Pero estamos hablando de un derecho de propaganda de los partidos políticos. Y ahí no había ninguna ley. Estamos hablando de derecho de propaganda de los partidos. Ellas no son partidos políticos. No, de acuerdo. Pero era un movimiento expresando una ideología. No importa. Es una ideología. Yo hablo del derecho de propaganda de los partidos políticos que está establecido en la constitución y en el código electoral y no puede ser limitado por una ordenanza. En el año 2004, 2014, perdón. Reconozco la jerarquía de la ley del código electoral sobre las ordenanzas. Estoy de acuerdo en eso. Hubo una elección en la que el alcalde de San José Villanueva, el Tribunal Supremo Electoral, por eso exactamente igual, lo sancionó y lo multó e hizo que restituyera esa propaganda. O sea, no es cualquier propaganda. Estamos hablando de la colocación de los pendones en los postes. De eso estamos hablando qué es lo que sucedió en este momento. Ahora ya se aceptó. El alcalde, entiendo, dio una conferencia diciendo, bueno, aunque no nos guste, vamos a tener que aceptarlo como tal, pero es que así debe de ser. Habría que llevar esa reforma al código electoral entonces. Sí, pero esa es otra cosa. Inclusive la misma alcaldía de San Salvador en el año 2015, cuando fueron competidores, hicieron uso de esa herramienta. Sí, de acuerdo. O sea, que de verdad en este tipo de cosas lo correcto es lo correcto y lo que hay que hacer hay que hacerlo como debe. Está desde otra trinchera. Está como el funcionario que le toca levantar todo eso. Y siempre en materia electoral lo que tenemos... A nadie le gusta levantar los trastes y lavarlo, eso es lo que creo. Pero si estuviera dentro del frente no hubiera hecho eso. Eso es cierto. Para avanzar en la plática, lo que tenemos proyectado a ver si me ayudan los compañeros de producción porque hace unos minutos la Fiscalía General acaba de subir este tuit. Un comunicado dice el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, nombró este día a la licenciada Alma Elizabeth Campos de Hernández como nueva fiscal electoral por lo que ya notificó dicho nombramiento al Tribunal Supremo Electoral. Alma Campos de Hernández dice que es abogada de la República, graduada de la Universidad de El Salvador como licenciada en Ciencias Jurídicas, fiscal de carrera, con 20 años dentro de la institución y hasta el viernes 12 de enero se desempeñaba como jefa de la Unidad de Delitos Relativos a la Vida e Integridad Física en la Oficina Fiscal de San Salvador. Esto tiene que ver obviamente con la remoción de la anterior fiscal electoral en la que dijeron que está vinculada estrictamente al FMLN y fue candidata a alcalde. Carlos. Mira, o sea, sí es cierto el hecho de que ella tenía una vinculación material con el FMLN pero esto no es algo de que de alguna forma un partido se aprovechara de esa situación en función de sacarle algún provecho para el día de las elecciones porque inclusive cada evento electoral no es la fiscal electoral o el fiscal electoral como tal el que arma el plan de fiscalización del evento como tal y procede a hacer un montón de cosas y no que este es un plan que arma el fiscal general y que él delega un montón de fiscales por todas partes no los delega el fiscal electoral por lo tanto o sea, si él la quiere sustituir tiene el derecho de hacerlo aún sin esa vinculación política al FMLN si el fiscal general quería sustituirla lo podía hacer en cualquier momento. Perfecto, te escucho después Marvin sobre este tema porque tenemos un televidente con nosotros en la línea Buenas tardes la recomendación Bájale volumen al televisor para que no nos haga interferencia ¿De dónde nos llama? Buenas tardes Le llamo de aquí de San Salvador Cabe de escuchar que el señor Araujo está mencionando con relación a la propaganda de los postes ¿verdad? con relación a lo del alcalde de San Salvador etcétera que le da la razón en este caso a los partidos políticos sí, es cierto estrictamente la ley pesa más la ley del Tribunal Electoral pero el mismo código electoral en el 179 no se te prohíbe el colocar este tipo de cosas entonces el asunto está de que como está plagado el Tribunal Supremo Electoral está plagado de representantes políticos por eso que le dan la aceptación uno dos yo siento que el señor Bukele ha sido lo suficientemente prudente para no presentar un recurso de inconstitucionalidad puesto de que allí rime la ley municipal con la ley del Tribunal Supremo Electoral gracias perfecto gracias a usted por la participación no sé si hay alguien más solo por aclaración perfecto por aclaración por el tema que cita él el código electoral lo que él dice no es cierto el código electoral lo que dice es prohibido colocar propaganda en los monumentos en los edificios públicos en las señales de tránsito no dice en los postes en ese caso los postes son privados por eso pero ese es un tema de que al final de cuentas debería la compañía de venir y presentar ante el Tribunal Supremo Electoral una queja no una ordenanza de una alcaldía o sea yo te digo yo estoy de acuerdo en el fondo pero como aquí tenemos que cumplir la ley la contaminación ambiental también es visual pero fíjate que en el tema de contaminación visual yo he visto en muchos países desarrollados del mundo que se coloca ese tipo de propaganda y las alcaldías pueden regularlo en este caso la alcaldía de San Salvador puede entrar en una regulación en ese tema de la contaminación visual lo que no puede hacer es prohibírselo eso es lo que no puede hacer y eso es de ley lamentablemente aunque no nos guste los postes terminan pareciendo arbolitos de navidad no por eso es que eso nadie dice que no es así pero una cosa es y sabes la gente lo vio bien en un primer principio la acción la vio bien la gente en San Salvador y la gente respalda al alcalde en esa materia eso no hay duda pero como esto no es de tema se trata de que si yo respaldo una medida popular o sea estamos hablando de legalidad que es lo que corresponde eso es lo que corresponde y yo voy a defender precisamente lo que corresponde y no lo que me gusta sí en eso tenés razón bueno a ver vamos a ver el tema de financiamiento cómo está entonces la discusión sobre esto porque parece que de repente el Tribunal Supremo Electoral está pasando la bola al Ministerio de Hacienda por haber entregado la parte de la deuda a los partidos políticos aunque y la sala prácticamente está diciendo bueno quién ordenó por qué se hizo eso sin yo te diría y en eso le doy la razón al Tribunal Supremo Electoral no le está pasando la bola al Ministerio de Hacienda el Tribunal no ha dado nada ningún documento que le ordene al Ministerio de Hacienda habilitar a los partidos políticos para recibir la deuda política es que los partidos lo único que hacen con el Tribunal es solicitar un reporte estadístico de los votos de la última elección que es con lo que calculan cómo va a ser la deuda política o sea lo que el Tribunal es certificar los votos eso es lo único que le da el Tribunal a los partidos el partido va al Ministerio de Hacienda y ahí hace un trámite con el Ministerio y es el Ministerio el que le da directamente los recursos a los partidos políticos cumpliendo unas normas del código que tienen que ver con temas de caución y cosas por el estilo pero en este caso quien le entregó el dinero directamente es el Ministro y se lo dio a todos los partidos como tal entendería yo que de alguna forma él tendrá que responder por lo que ha hecho sabiendo que existía una resolución de la sala de lo constitucional que tenía eso en el congelador mientras no se certificara que estaban cumpliendo un requisito ante el Tribunal de los partidos el Ministro debió haber preguntado al Tribunal si estaban si habían cumplido ese requisito para poder proceder a habilitarlos pero este es una y aquí vos acabas de dejar claro una cosa como los funcionarios de ese nivel se pasan las resoluciones de la sala de lo constitucional por donde no les alumbra el ministro de hacienda es una costumbre puede haberse cometido un delito incluso si porque es que es que es un delito penal no cumplir las sentencias de la sala de lo constitucional te pueden meter bueno a nosotros nos meten presos si un juez ordena una cosa y no la cumplimos o sea si un juez ordena desalojarte de la casa si un juez ordena detener o sea eso es lo que es la sala es un juez que le ha dicho al ministro de hacienda y al tribunal no entregue dinero y estamos hablando de dinero del estado o sea todavía es agravante no es dinero del ministro y en este caso no hay problema con los partidos políticos que reciben el dinero es el ministro exacto sería el ministro pero la sala puede venir y decir a los partidos devuélve ese dinero también que creo que es lo que va a ser si no es que se lo va a estar hoy bueno van a tener que hacer una cena de recaudación de fondos y devolverlo inclusive la sala de día podría decir ordenar mire no pueden competir en las elecciones o sea que esas cosas sí 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 por haber violentado bueno también hemos visto algunas cosas que podrían ocurrir efectivamente no es correcto pero es que este tipo de cosas siempre es que ese es el tema de fondo los partidos políticos en general tratando de vaipasear un montón de cuestiones legales y el ministro aprovechando esas lagunas en función de decirle démosle el dinero a todos mejor para que no haya problemas y después vemos cómo arreglamos las cosas verdad este tipo de exabruptos del ministro de hacienda en esta materia electoral lo ha venido haciendo reiterativamente porque quien ha dejado al tribunal supremo electoral sin los suficientes recursos para las elecciones no es la asamblea es el ministro aquí voy a hablar no pasaba la aprobación del presupuesto en todo caso a la asamblea pasa pero la asamblea no puede incrementar ningún presupuesto ni bajar no bajarlo si el ministro es por ley el que tiene facultad de enviar a la asamblea el presupuesto entonces la asamblea puede decir mire le dio 20 no lo dele 15 eso si lo puede hacer la asamblea pero la asamblea no le puede decir le dio 20 dele 30 eso no puede no tiene facultad entonces quien cercenó el presupuesto del tribunal supremo electoral es el ministro de acción de acuerdo nos quedamos en el punto debo hacer la última pausa comercial te doy la palabra al regresar por favor vamos a la pausa regresamos el salvador el salvador progresa con obras estratégicas los usuarios ya hacen uso de nuevas vías en kilómetro 70 en carretera panamericana san vicente ruta al cerro verde seis carriles en calle al puerto de la libertad gracias a ti estamos en la etapa final de la modernización de avenida rusbelten san miguel intensificamos obras en paso a desnivel rancho navarra y la renovación de más de 17 kilómetros el poliedro sonsonate con lo que garantizamos la conectividad en los corredores logísticos en cada zona de trabajo cuida y respeta al trabajador vial fovial obras que contribuyan a mejorar la vida bueno en el marco de todo lo que estamos conversando esta semana ya se definió entonces la distribución de cómo quedarán las papeletas más bien las banderas de los partidos políticos en las papeletas lo que tenemos acá proyectado tiene que ver con la elección del consejo municipal en 2018 y esta es la de diputados para la asamblea legislativa aquí faltan los no partidarios abajo ahorita hay uno seguro no van a ver y por eso no lo mencioné ahorita hay uno pero te puedo asegurar que van a haber más interesante por lo menos unos cuatro creo yo perfecto Marvin creo que tenías algo más que decir sobre el segmento anterior yo lo que creo es que cuando ves que el ministro de hacienda pasa por sobre una resolución de la sala de la constitucional y da dinero público y ves el problema que hay por ejemplo cuando hay carencias en los hospitales hay carencias en la policía nacional civil y ves por ejemplo como arena recibe ese dinero y es incoherente con el discurso de decir hemos renunciado a los seguros médicos no viajamos verdad con dinero de la asamblea legislativa pero va y corre y agarra el dinero público para hacer campaña electoral a sabiendas arena misma también que hay ahí una sentencia el pecado no es agarrarlo de la sala de la sala del tema de la sentencia exactamente entonces es decir ser cauteloso es decir no hasta que no se aclare esa situación no agarro ese dinero verdad ese es el punto entonces se ve que las élites políticas están bien distanciadas de lo que la gente espera y lo que tú mencionabas cuando estábamos en la pausa el hecho de que ya los dos candidatos alcaldes de San Salvador ya están en campaña y me imagino que esto debe ser a nivel nacional ya todos los candidatos alcaldes están en campaña violando la ley que debería de comenzar el 4 de febrero la campaña para alcaldes entonces San Salvador ya está inundado incluso la publicidad de Jacqueline Rivera y los billboards de Neto Mason ya están en por todo San Salvador entonces es una es una cuestión donde tú ves es una clara violación a la ley donde tú ves que incluso el tribunal como lo hablábamos en la pausa funciona lento verdad porque esta es una resolución colegiada que tendría que tomarse por mayoría de los magistrados para ordenar bajar desinstalar o parar esos spots de televisión pero nadie lo hace entonces ahí es donde te vas dando cuenta y uno puede pensar tú decías que no es tan así pero uno puede pensar desde afuera que el tribunal supremo electoral responde a los intereses de los partidos y como que reciben llamada de mira no toques eso mira no o bloquear una decisión que podría hacer cumplir la ley entonces si nadie va a cumplir la ley entonces para qué poner esas disposiciones de que no hay que hacer campaña de que no hay que usar niños de dos meses de campaña para diputados o sea abrámosla pues ya hagamos campaña hasta para el presidente pues si nadie lo va a respetar pero es que no hay que modificar la ley lo que hay que hacer es sacar a los partidos del control del aparato institucional electoral por eso es que es buena la sentencia de la sala que avanzaban en ese sentido de despartidizar la institución como tal en todos sus niveles lo que hay que hacer es eso es profundizar y sacar a los partidos de todo esto y poner gente que no tenga vinculaciones o que tenga tanto prestigio que cuidar que de alguna forma no pueda ser manipulado claro ahora bien se conoció la encuesta de la universidad centroamericana esta semana me imagino que ustedes ya conocen los resultados pero bueno tengo proyectado acá a ver si producción me ayuda para tener un momento esas imágenes esa imagen dice la tabla 75 en la elección para diputados 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 usted marcará la bandera del partido o la fotografía de los candidatos no van a ir a votar bueno ahí hay unos porcentajes pero también si las elecciones fueran el próximo domingo por cual partido votaría usted ahí establecen que solo para los que respondieron que marcarán la bandera o la fotografía de los candidatos establecen algunos porcentajes pero lo que evidentemente hay ahí es que los porcentajes se están favoreciendo según esta encuesta para diputados o alcaldes al partido arena un poco de puntos en unos casos más para diputados menos para alcaldes pero hay una diferencia ¿cuál es la interpretación que tiene de esto Carlos? mira definitivamente la encuesta de la UCA lo que viene es a confirmar lo que hemos estado viendo en todos los estudios a lo largo del año pasado en el cual el gobierno del FMLN le está pasando facturas a su partido ¿verdad? ahora vemos una brecha de 8 puntos en intención de voto de diputados nada más que esto es a nivel nacional o sea no puede reflejarse directamente por la proporcionalidad de las circunscripciones en ti pero de estar antes empatados ahora tener una brecha nacional de 8 puntos te está indicando que definitivamente el FMLN va a sufrir las consecuencias el próximo 4 de marzo yo creo que ya lo dije en tu programa la vez anterior que estuve yo me atrevería a vaticinar de que el FMLN perderá la llave legislativa en estas próximas elecciones de diputados esta encuesta fue obviamente fue antes de toda esta discusión del TPS es correcto el TPS puede ser un elemento que profundice esa brecha afecte más al FMLN o no sin el tema Trump yo te podría decir que sí que el tema TPS aquí localmente podría haber afectado pero el tema Trump yo creo que lo ha nivelado un poco Marvin yo creo que esta elección es la del voto de castigo o sea Arena en los 20 años tuvo si tú te acuerdas votos de castigo contundente 94 y 2003 votos de castigo no va a votar por el FMLN o puede votar incluso por otro votos de castigo que hasta va a perder digamos la llave de la mayoría calificada a eso me refiero más allá de lo que sí sí es posible porque vamos a ver esa misma encuesta te dice que un 74% piensa que el FMLN va a tener consecuencias por haber expulsado a Nayib Bukele por ese 74% y cuando ves si Nayib Bukele va a tener desgaste por haberse ido el FMLN el desgaste para Nayib es de 34% entonces ambos se desgastan que era lo que se decían verdad es decir los dos se hacen daño al irse uno a expulsar el otro pero más el FMLN entonces luego en esa misma encuesta si tú ves la gente no quiere votar por diputados no partidarios es interesante y dice que prefiere votar por candidatos de los dos partidos políticos pero eso lo que quiere decir no es que avalen a los partidos políticos sino que también esa misma encuesta dice que quisieran ver nuevos rostros y en este sentido ARENA suele presentar más nuevos rostros que no quiere decir que han cambiado el discurso porque ya lo dijo el padre Togeira el FMLN no cambia rostros ARENA cambia rostros pero no cambia discurso entonces estamos atrapados o sea que son iguales puede dar una ventaja al partido ARENA al tener rostros nuevos exactamente aunque hablen como hace 30 años pero el desgaste de la gestión gubernamental lo está viendo reflejado la cualificación del presidente es la más baja todavía se sigue deteriorando más la calificación del presidente y si estoy de acuerdo que Donald Trump ya lo dijimos niveló yo creo que el TPS al final no le va a pasar factura al FMLN aunque hay que decirlo el manejo TPS el papel de la cancillería nuestra ha sido torpe en ese sentido torpe perfecto vamos al teléfono tenemos a un televidente con nosotros en la línea buenas tardes ¿de dónde lo llama? buenas tardes bájale volumen al televisor yo creo que eso nos afecta para que nos escuche si le baja volumen al televisor para que nos escuche mejor buenas tardes ¿de dónde lo llama? aló buenas tardes aquí de Sonsonate díganos estamos al aire díganse que quiero de Sonsonate les quiero hacer una de Sonsonate les hablo yo creo que ha habido algo ahí en el dinero que han que han otorgado a los partidos y yo también estoy de acuerdo en que el tribunal no tenía que haberle dado la autorización para irse al ministerio de Hacienda o sea que comienza desde el tribunal el ministro lo dio puede asumir que si llegaron con esa nota es porque la habían pasado ahora oigo a un señor de arena que sale diciendo que ellos ya entregaron todo y que no hay nada así que me parece que también deben tomar en cuenta eso ahora una pregunta y si Maduro hubiera sido el que nos llama de esa forma como estuvieran las reacciones bueno muchas gracias buena noche bueno perfecto gracias por la participación a ver nos queda poco tiempo tres minutos ya hubiéramos mandado a llamar a la embajadora de Venezuela hubiéramos traído al embajador nuestro de allá bueno de hecho ese tipo de calificativos de ese tipo de palabras no lo habíamos escuchado yo que no recuerdo en mi memoria periodística no lo habíamos escuchado se dicen en lo privado o sea se dicen y se dicen peores cosas totalmente de acuerdo pero por eso que yo decía que Trump cometió una ligereza diplomática al ahora hay una cuestión que quisiera detallar en esto fíjate que por ley en Estados Unidos las conversaciones que tiene el presidente en la oficina eval con los senadores no deben de ser divulgadas ojo porque la Casa Blanca al 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 no desmentir ni afirmar lo que dijo el vocero habló de hasta posibles delitos a la hora de estar liberando información de lo que se habla en la oficina eval o sea Trump lo hizo en el entendido que lo que se habla en la oficina eval si bien se está grabando todo porque todo se graba desde lo de Richard Nixon ahí en esa oficina no se puede salir a decir porque imagínate entonces si vamos a hablar ahí de una situación de seguridad nacional la va a ir a decir yo creo que los dos senadores que liberaron la información para el Washington Post sabían que a pesar de liberar era tan grande la bomba que la Casa Blanca se va a ver más mal si quiere procesarlos por liberar esa conversación porque ojo ellos se han amparado porque el senador que uno de los dos lo ha dicho por racismo y dijo no solo lo dijo una vez no no es que lo repetía cada rato eso tipo la Susanita de Mafalda me lo imagino yo yo racista yo no tengo nada en contra de esos cochinos negros no entiendo una cosa así dos palabras no 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 estamos estamos a la orden aquí para volver no será la última vez me gustaría tenerlos a repetir un poco la fórmula más adelante ojalá estén dispuestos a la orden gracias en el siguiente insulto de Donald Trump gracias buenas tardes a todos los televidentes terminamos de esta forma conexiones nos vemos el próximo lunes 5 de la tarde que descanse el fin de semana buenas tardes gracias